Bueno, algo hemos dicho, ¿no? Eso sí. Pero también, ¿sabes? En la primera parte hay un rival. Hay un rival, juegan también. Es un buen equipo. Sabíamos que arriba tenía algo que demostrar también. Y es así, ¿sabes? Sabemos que la dificultad de todas formas es jugar bien 90 minutos. Luego en la segunda parte salimos muy fuerte. Enchufado a lo mejor más que la primera y más arriba. Y más arriba, más presión. Y bueno, y luego siempre cuando mete gol es todo más fácil. Yo me quedo con la actuación, la actuación que hizo, ¿sabes? Luego es parte del fútbol esto que cuando la gente pide de vez en cuando, pero no solo a Cristiano, es así, ¿sabes? Es un público exigente, pero al mismo tiempo que conoce bien y quiere siempre más de sus jugadores. Pero esto es bueno para mejorar, es bueno para hacer más y porque nosotros necesitamos siempre cada vez hacer más. Y luego, bueno, sabéis, conocéis a Cristiano. Bueno, es capaz de meter cuatro y hay pocos que pueda hacer eso. Por eso que es único. La idea es que todos jueguen. Además, son jugadores todos muy buenos, ¿sabes? Es difícil cuando miras para hacer el equipo. Es complicado, pero al final cuando entra uno, hace su partido, y eso es lo más importante. Y hoy todos los cambios había algo más de energía y eso es para un entrenador, eso es siempre bueno. Lo vi bien, hemos hablado, y estaba él contento sobre todo de jugar, de jugar después de tanto tiempo. Y contento del partido que él, bueno, en poco tiempo. Pero yo creo que está listo, está listo ya para jugar. Pero esto veremos mañana porque... Y el lunes, el lunes para preparar el partido de martes. Pero yo creo que ya está listo. Lo importante es saber con quién jugamos, contra quién jugamos. Y hoy ha sido, bueno, el Celta tiene algunas debilidades, pero algunas fuerzas también. Arriba son tremendos, los tres o cuatro que juegan arriba. Luego, la idea para nosotros, para mí, lo más importante es, tácticamente, es cuando tienes el balón y cuando no lo tienes. Si tú, defensivamente, cuando lo tienes, haces el esfuerzo, hablamos, estamos juntos, no vamos a tener tantas dificultades si defendemos bien primero. Porque luego atacando, tenemos mucha calidad. Luego, tácticamente, cada uno puede opinar. Pero yo no, tácticamente, para mí son dos cosas, cuando tienes el balón y cuando no tienes. Y ahí, a los jugadores, lo que yo quiero transmitir, y lo más importante para mí es esto, que tenemos que hablar, tenemos que estar juntos, tenemos que estar fuerte cuando no tenemos el balón. Y luego, ya le he dicho aquí, que con el balón no estoy preocupado. Es único, es una cosa que solo tiene él, ¿sabes? Como tú bien decías, bueno, tú decías que yo lo golpeé bien, a lo mejor desde más cerca. Y cuatro gols, no sé, nunca he metido cuatro gols, entonces la sensación no la conozco. Pero seguramente que pocos jugadores pueden tener esta sensación. Y él es bueno en eso. Están en Madrid, es fuerte, es bueno, porque es capaz de meter cuatro goles en cuánto tiempo, ¿35 minutos? 30, sí, no sé, más o menos, 40, sí. Gracias. Bueno, no te puedo explicar más que eso. Yo estoy contento. Yo, cuando lo veo meter goles, me alegro. Gracias. 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 Gracias.